Hola, este es Mi Pasaporte es el Arte, un espacio para visitar a amigos, artistas, ilustradores y diseñadores en todas partes del mundo. Conversar de la vida de migrante, la profesión y los aprendizajes sin necesidad de un pasaporte vigente ni una prórroga. En este primer episodio viajaremos a Santiago de Chile a visitar a María Elisa Caraballo, la creadora de Geek Studio. Ella es una emprendedora amante de la ilustración, el diseño y la familia. Estaremos hablando de sus logros en Venezuela y ahora en Chile, su experiencia de emigrar en familia y comenzar lejos de casa. Espero lo disfruten, comenten, pregunten y compartan con amigos. Bueno, vamos a hablar de qué es la experiencia como emigrante, como artista y diseñador emigrante. Por eso se llama Mi Pasaporte es el Arte, porque la idea es poder ir a visitar a estos amigos como ustedes que son diseñadores, artistas, que están por todos lados del mundo. Yo quiero que sepas que tú eres de mis primeras visitas. O sea, yo llegué a esta casa y lo primero que hice fue colgar mis cositas aquí. Siempre has estado en mi casa. Ok, quiero que sepas eso. Tan linda. Gracias. Bueno, sí, yo también tengo así como un altarcito con todos los diseños de ustedes, de Pao, de Jessica Soy, todo así como arrintonado, porque es bueno acordarse. Todas están aquí. Todas están aquí. Todas están aquí. Todas están aquí. Por aquí está Vero, por aquí está Pao. Para mí es un honor que mis paredes sirvan para mostrar el arte de gente a la que admiro tantísimo. Sí, genial. Y no, y se ve genial. O sea, tu pared habla de tu personalidad, de lo que me gustaría que nos dijera de dónde vienes y dónde estás en este lugar. Y cómo fue el trayecto de salir hacia ese lugar. Bueno, yo soy de Maracaibo, Venezuela, y estoy en Santiago de Chile. Estoy en Santiago de Chile. ¿Cómo fue el proceso para salir? De verdad que te voy a responder lo que le digo a todo el mundo. A mí se me metió un demonio. No hay otra, no hay otra, otra explicación. O sea, porque yo me dedicaba a Venezuela. Mis días giraba en torno a Venezuela, a pintarla, a proteger a lo otro. Y de un día al otro dije, nos vamos. Dije, nos vamos. Y me fui. Y me fui. Este... Muy bien día al otro porque uno quería salir de allá. No, no, y yo creo que si lo pienso un poquito más, no salgo. No salgo. Yo, lo otro es que me fui por, me vine, por tierra, con mis dos chamos y mi esposo. Este... En un arrebato loco de, no, o sea, si yo logré donir este dinero, prefiero usarlo en llegar allá y comprar máquinas y empezar gigs. Y prefiero irme por tierra para ahorrarme ese dinero. Lo cómico de esto es que una semana después de que llegué, salí a cambiar los dólares y nos lograron todos. Aquí, ahí en Chile. Aquí en Chile, sí. Aquí en Chile. Eso ocurrió así. Mira, lo que pasa es que aquí en Chile, el dólar baja. No entiendo. ¿Verdad? Entonces estaba bajando como loco el dólar y ese día yo le dije a Chandra, mi esposo, mira, vamos, vamos a salir, vamos a cambiar estos dólares porque se nos va a hacer nada. Esto no va a hacer nada. Y efectivamente eso fue lo que hicimos. Llegamos al lugar y yo creo que nos están siguiendo ahí. Llegamos al lugar donde se cambiaban los dólares. Cambiamos los dólares, perfecto. Nos montamos en el metro. Están súper escondidos. O sea, mi esposo tenía puesto en bulto y ese bulto tiene como un cierre en el espaldar. En el espaldar. Ajá. Y lo que hicieron fue que nos empezaron a... No era anti-robo. O sea, era súper, ¿no? Pero o sea, no estaba acá, sino entre la espalda y la mochila. Allí había... Ah, ok. Claro, claro. Ok, y allí estaba metida la cartuchera de Geeks. Este, y... Aquí estoy, aquí. El asunto es que, o sea, era súper que no se veía. Era algo... Jamás te ibas a imaginar que estaba allí si no nos habías visto colocándolo. Y estábamos en el metro y nos empezaron como a forcejear. Estaban empujando a los niños. Y yo me empiezo a agarrar con la gente porque estaban empujando a los niños. Pero cuando lograron salir, yo lo primero que hice fue verificar. Y efectivamente. O sea, todo el manoseo fue así. Porque le estaban metiendo mano a mi esposo y le estaban sacando. Eso pasó. Eso ocurrió así. O sea, no fue eso. O sea, ustedes se fueron todos juntos por tierra, estás diciendo. No. Que desde Maracaibo... Desde Maracaibo hasta Santiago de Chile. Fueron nueve días de viaje. De viaje. Este... No fue tan tortuoso. Sí, si le preguntas a mi esposo, te dice, o sea, jamás, más nunca. O sea, olvídalo. Bórralo. Pero a mí ese viaje no se me hizo tan pesado. Ahora que lo pienso, después de que llegamos aquí y que lo pienso, fue así como que, ¿en serio te fuiste por tierra con los dos niñitos? Estáis locas. Exacto. Y cómo reaccionaron los bebés, o sea, porque la niña todavía estaba bebé, ¿no? Sí, Catalina tenía dos años y Lucas tenía seis. Ahorita tienen cuatro y Lucas va a cumplir ocho. Yo lo que te puedo decir es, ¿qué fueron los que mejor se pasaron del bus? Yo pensaba... Yo pensaba que a lo mejor ellos iban a dar un montón de problemas, así porque llorando y esto y lo otro, y no. Se portaron mejor que todos los adultos del bus. No puede ser. Y los que iban en el bus, ¿eran todos de Maracaibo o eran de diferentes partes del bus? Habían personas de varios lugares de Venezuela. Pero sí te puedo decir que al menos en el bus en el que yo iba, había muchos de Maracaibo. Pero había gente de Valencia y tal. Finalmente ese bus lo agarras ya cruzando la frontera, entonces no... O sea, primero llegas a San Antonio, cruzas frontera y después allí es que te montas en el bus. Muy estresante. Yo no me imagino, en el mapa, ¿cómo es esa cosa? O sea, ¿de dónde te mueves? ¿Te moviste hacia el Amazonas de Perú o hacia Brasil? No, yo me moví hacia San Antonio de los Altos. O sea, por San Antonio de los Altos. Ajá. Si tiene que hablarme de Estado. Ok. Y ahí, este... Cruzamos la frontera con Colombia. Hacia Púcuta. Pero yo creo que sí lo que me afecta psicológicamente es que tú estás perennemente en un estado de alerta. Es como, tú sabes cuando tu mamá te dice, tú vas por avión y te dicen que no se te acerque a nadie. Que no se te acerque a nadie. Y que ningún que te va a cuidar y no mentir con nada. No. Y todo el mundo serio y nadie habla con nadie y estás pendiente de tus cosas. Siempre pendiente de tus cosas. Bueno, imagínate eso. Imagínate eso. Nueve días. Y aparte, dos de las cosas estaban vivas. Estaban vivas. Claro, claro. Eran los picatos. Entonces, bueno, sí, sí, hay un picato. Sí, es estresante. Sí, sobre todo... ¿Ves que sí? Son hazañas. Es una hazaña. Sí, sin embargo, es una hazaña que hacemos mucho. Y hay gente que lo hace peor. O sea, yo por lo menos venía en bus. Claro, no sé que les toca caminar. Sí, hay mucha gente que va a ser. Mucho fuerte con los cambios de clima. Es una locura el cambio de clima. Porque Colombia yo creo que fue el país más difícil de atravesar. Y es porque atravesamos creo que tres páramos o algo así. Solo en Colombia. Porque finalmente yo llegué aquí y era verano. O sea, a mí no me pegó. A mí no me pegó. Yo iría de Maracaibo, del Verano Eterno, acá. O sea, si hubiese llegado directo, no hubiese tenido ningún problema. Pero Colombia sí fue fácil. El primer páramo fue aquí. Y yo acá en Colombia he viajado, por decirte, Medellín, Bogotá. Y es horrible. O sea, son como ocho horas. Pero las carreteras son como choroní. No sé si alguna vez llegaste. Dios mío, las carreteras de choroní. Pero durante las ocho horas de viaje. No, o sea, el barranco continuo, o sea, de verdad que yo no sé. No, uno llega enfermo de mareo, mal de páramo, de todo. Mal del páramo tanto, porque es demasiado circular. Y a ver, cuéntame, en cuanto a Maracaibo, eras todo, o sea, vas a ser humilde, pero realmente para los diseñadores y para las marcas que iban naciendo, tú fuiste una emprendedora que todos querían seguir. O sea, tú fuiste un ejemplo, o eres un ejemplo todavía, para todos los emprendedores jóvenes en Maracaibo. Y además fuiste un impulso, porque parte de lo que tú hiciste, gracias a eso, la ilustración también se reforzó y tomó fuerza para el diseño gráfico, para la publicidad. O sea, entonces, yo me acuerdo de algo que tú, que cuando yo estudiaba apenas, ya tú habías salido, y nosotros seguíamos tu edición especial, La Lonchera. Sí, claro que sí. Este fue como tu primer hito en la ciudad, que uno decía, wow, o sea, si yo quiero saber de diseño, me voy a comprar una de estas revistas y la voy a leer, porque además es la forma en la que acabas. Sí, bueno, La Lonchera es un proyecto hermosísimo, este, yo digo que está en pausa, porque de verdad no debería morir. Era maravilloso y no solo por mí, ok, éramos un equipo de trabajo que lo dábamos todo por ella. Este, y nos exigíamos los unos a los otros, tipo, tiene que ser mejor, puede ser mejor, hazlo mejor. Este, y yo creo que la razón por la cual está en pausa es precisamente porque el momento en el que la sacamos, la sacamos, no estaba preparado. El público, el público tal vez sí, porque de verdad que se agotaron las tres ediciones, pero el patrocinante, el que iba a hacer que la revista viviera, no estaba preparado para publicar sus productos o sus servicios dentro de una revista que uno hablara de los temas que nosotros hablábamos, que eran como de un punto de vista muy educacional, y que aparte, era de la forma que era, porque era una lonchera. Sí, el troquel completo, ¿eso fue un proyecto de tesis o fue un proyecto que usted... No, a ver, yo tuve geeks de la empresa antes de graduar, pero no éramos geeks la marca, éramos un estudio de diseño y nos dedicábamos a hacer publicaciones editoriales para otra gente, por ejemplo. Y trabajábamos muchísimo con revistas y catálogos para un lugar de adiestramiento gerencial buenísimo de Maracaibo que se llamaba IGES, se llama IGES, y ellos eran azul y gris. Claro, el Instituto de Gestión y Emprendimiento. Gerencia y Estrategia de Azul. Entonces era azul y gris totalmente, todo era así, con las mismas dos tipografías, todo era correcto. Y estuvimos trabajando para el IGES durante, yo creo que un año, antes de decir, necesitamos hacer otra cosa que no sea azul y gris. Así, ok. Yo creo que tuvo mucho que ver con el grupo con el que trabajaba. Yo confiaba plenamente en que estas personas eran absolutamente talentosas y ellas tenían la misma visión del resto. O sea, cada una desde su punto de vista pensaba eso de la gente con la que estaba trabajando. Y fue así como, nos estamos quemando, nos vamos a quemar haciendo algo totalmente recto y o sea, podemos dar muchísimo más. Entonces, allí nació la idea de la noche. Y fue genial. Y duró, ¿cuánto tiempo más o menos? Duró un año. Duró un año. Pero solamente logramos sacar tres ediciones. A todas estas, eso fue un año. Las mías las dejé en Maracaybo y no las hemos traído. Yo no sé, yo no sé por qué no me traje las mías, de verdad. Estoy muy deprimida conmigo. Por lo menos aquí, aquí está Eli diciendo que ella se trajo las de ella y las tiene las tres. Dios mío, o sea, no puedo creer. O sea, que alguien haga su maleta y las meta. Eli, te amo. Yo no les quise meter porque yo dije, van a morir ustedes en el proceso. Sí, exacto. Yo también pensé, a ver, ojo, yo me traje la computadora en la maleta. No, yo, nosotros dos nos trajimos las PCs. O sea, las PCs con monitores, todo en una maleta. Tal cual, esa es la que me traje, esa es. El monitor. El monitor. Es que esa es la forma de trabajo que uno dice, tengo que llegar a trabajar. Entonces, a lo mejor no las tengo en físico, pero sí están allí. Pero sí están allí. Están guardadas. Sí, las mías también están allá. Allá. Ay, yo sí. Espero que todavía estén bien guardadas. Hola, Jessica. Para ver, ¿qué más está por acá? Hola, hola. Hola, hola. Mira, ahí está la gente enviándome cariño. Mira, Eli dice que les va a tomar fotos. Y no las va a tomar fotos. Por favor. Ya, haz esto, haz esto. Tomas las fotos y me las envías al WhatsApp. Y así yo las puedo subir aquí. Ah, claro. Para que la gente se la vea. Claro, claro. No, y este, la quinoa que está como mencionando Jessica, que es un monitor de dibujo, que es el que tengo yo. Yo me lo traje como si fuera una tableta de dibujo de mano, porque no me cabía, o sea, el miedo que me daba de meterlo en la bodega del avión y de que la dañaran. Claro, totalmente un golpe, un asunto. Sí, entonces yo dije, bueno, voy a decirle al vigilante que esto es una tableta de dibujo, tipo una... Por mal, estoy aquí, mira. Así. Y como no saben nada, entonces fue muy cómico, porque yo iba con mi bolso, mi hermana me diseñó un bolso y todo súper bonito, como un estuche acolchado. Y iba con eso y el señor me preguntó, ¿qué es eso que lleva ahí? Y yo, ah, esta es mi tableta de dibujo, ¿quiere verla? ¿Cómo así? Y yo, ¿ustedes saben qué? Algo así. Y el señor, bueno, ¿pero qué eres tú? Y yo, no, yo soy diseñadora gráfica y trabajo con ella, o sea, es portátil. Y el tipo se como, ok, ok. Lo que tiene que hacer uno para llegar al otro lado. Y bueno, sí, llegó bien esto y, claro, los PC sí llegaron golpeados, porque esos sí iban en una maleta y tiraban golpeados. Sí, no, yo tengo que decir que estoy totalmente impresionada con la manera tan heroica en la que mi computadora llegó aquí, porque ella sí venía en la maleta, y la maleta venía en la maleta del bus. No, y Jessica está diciendo que ella, que tiene el mismo monitor que yo tengo, lo metió también en la bodega. Me dice, la metí en la maleta, la buena de Dios. Tal cual, te creo. Llegó bien, Jessica, por favor. No, sí, llegó bien, porque yo la he visto trabajando en ella, pero tranquila, menos mal. En cuanto a... Hola, mi hijo, de 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 mi hijo, me iban a quitar las acuarelas. A mí me quitaron material, porque una de mis maletas era material de pintura. O sea, yo dije, yo no me puedo ir sin mis acuarelas, sin mis pinturas, sin mis acrílicos. Y el tipo agarró uno de mis envases de estos de protector, porque tenía los protectores de los brillos, lo abrió, porque estaba sellado, lo abrió, le metió el dedo y lo empezó a oler. Y yo, o sea, no, ¿qué haces? Y el tipo así como que, esto no está permitido, y me lo sacó yo. O sea, es una obesidad. Eso significa una gran pérdida en nuestras vidas. Pero hasta cierto modo, hasta cierto punto no tiene que pensar, bueno, esta gente está haciendo su trabajo. Sí, sí, claro, exacto. Pero, menos mal que no revisó, o sea, agarró esos dos potes y no revisó más nada. O sea, yo dije, bueno, por lo menos me dejó todos mis acrílicos, todas mis pinturas ahí. Que, bueno, que son los materiales maravillosos. Exactamente. Algo que ha sido muy fuerte para muchos el hecho de tener que irse, porque, ajá, como tú lo dices, era algo que si lo pensabas mucho no lo ibas a hacer. Es que el cambio, ese cambio de que tú fuiste una emprendedora, tuviste tu propia empresa, casi siempre trabajaste con tu criterio, con tu forma de pensar, y al salir eso cambia, porque tú tienes que ahora moldear tu mente y decir, bueno, ahora lo que venga, o sea, lo que venga tengo que aceptar los principios. ¿Cómo reaccionaste a eso emocionalmente? ¿Cómo te topó eso? Yo creo que, bueno, uno, yo me pasé el switch. O sea, yo llegué aquí y yo soy una mamá, soy una mamá, o sea, yo soy la mamá de Lucas y Catalina. Y ahorita estoy en mi casa cuidando a mis muchachos. Esto, por supuesto, pasa gracias a que mi esposo consiguió un trabajo que era muy bien pagado, al inicio, o sea, justo cuando llegamos. Este, sin embargo, hay una cosa con la que tú no cuentas, y es que mi cuerpo y mi mente están acostumbrados a pintar, a dibujar, a ser yo normal. O sea, a mí él me está acostumbrados a ser yo. Sí, exacto. Entonces. Tú eres tu jefa, tú eres tu jefa. Sí, yo lo que quería era dibujar y que lo que yo hiciera lo viera la gente. Recuerdo que hubo un momento en el que el lápiz, una gente, ¿no? El lápiz de la tablet, de la computadora, se me rompió. Y yo caí en una crisis total absoluta. Mira, a mí me robaron los dólares, a mí se me explotó lo que tú quieras, que funcionaba con electricidad, a mí se me había dañado. Y yo, digna, entera, no ha pasado nada. El día que se me rompió el lápiz, en el piso, era. En el piso, mira. En el piso, o sea, era así como si me hubieses cortado una mano. Mira, Héctor. La mano, la mano. Saluda ahí para él. Este, y en esa depresión, que no tenía dinero para comprarme nada nuevo ni nada, este, le escribía a Papelón Sabroso, que es un restaurante de comida venezolana, precioso, de aquí de Santiago, y que... Ya habíamos estado como en contacto, ellos les gustaban mis tazas y todo el asunto, entonces, ellos me escribían y yo le escribía normal. Y un día decido escribirle. Rebeca, disculpa lo que te estoy escribiendo, mira, o sea, yo simplemente lo que necesito es dibujar. Tú me dejas que yo pinte tu destrina. Yo, yo, yo no te voy a cobrar nada, yo necesito pintar algo. Y me dije, ¿qué? Estás loca, claro, por supuesto, ya yo te voy a comprar los marcadores, tú me avisas cuando viene, ahora que te quita, que te quita, que te quita. Con mis dos chamos, con mis dos chamos, pintando la vida. La vida tienes así, como que le da toda la vuelta en la circulación. Y luego de eso, ellos mismos me llamaron para que pintara una pizarra en uno de los papelones. En uno de los papelones. A raíz de esto... Ah, porque tienen varias sedes. Sí, tienen varias sedes. Mira, aquí es, una de las cosas que más me gusta de Santiago es que hay una capacidad de crecimiento maravillosa. Si eres disciplinado, si lo que haces, lo haces con el corazón y lo haces bien, tú vas a tener todas las oportunidades que quieras para crecer. Y ellos las han tenido. Y las han aprovechado y las han sabido utilizar y prolongar. Bueno, fui y pinté la pizarra. Esa vez sí me pagaron. Y luego recibí un mensaje de WhatsApp. De un hombre que ya yo había visto. O sea, en mi vida ya yo lo había visto. Y cuando me vi que... Ah, sí, esta cara. Ah, sí, esta cara. Este no es el tipo de bacalao. ¿Qué haces escribiéndome este coño? Y era así tipo que, no, Rebeca de papelón, me dio tu número de teléfono, porque yo voy a abrir un negocio y quiero que lo vayáis a ver. Lo vayáis a ver. O sea, es muy maracucho también. Entonces, que lo vayáis a ver y sabemos qué vamos a hacer. Y tal. Yo este mensaje lo vi literal 15 segundos. Pero todavía estaba interesado el carajo. Yo voy a ir cambiando la cámara para que me vean pintándote. Y tú vas a seguir hablando. Ok. Este, y bueno, básicamente resulta y acontece que el carajo seguía interesado en que yo me puse en contacto con él. Y me puse en contacto con él. Y a raíz de eso es que llevo para food.cl, que es una cuenta, es un restaurante también, de comida maracucha. Venezolana, maracucha. Y la llevo desde que era nada y las paredes eran blancas. O sea, él es el dueño de pan a food. Sí. Y ahora tenemos dos sedes. O sea, yo digo tenemos porque te lo juro que en el caso de pan a food lo siento como si lo parí. O sea, porque estaba allí desde antes de todo. Entonces para mí pan a food está como muy, muy en mi corazón. Es como, ah, y el bebé. Ah, y el bebé. Ahora tenemos dos sedes y cada una de sus sedes es mi mejor, mejor, mejor tarjeta de presentación. O sea, la gente que entra allí es la gente que finalmente me llama para hacer otro proyecto. Para hacer otro proyecto. Y bueno. Y bueno. Y he visto que, o sea, es una cuestión, es una hazaña como yo digo. O sea, el hecho de cómo pudiste superar todo lo que te pasó. No, porque o sea, el hecho de perder el equipo con el que trabajas, o sea, la computadora, el lápiz, el dinero, el dinero que habías reunido para poder estar allá. Que no se reúne fácil, no se reúne fácil. Sí. Y no sé si eso te despistó y más bien te hizo como que actuar mucho más rápido y no llegaste a un punto de que, no, me voy a quedar aquí en el piso llorando, como dijiste, que de un punto estabas llorando por el lápiz. Yo creo, esto sí es un mensaje que creo que es importante, que como inmigrantes, venezolanos o no, tenemos que conseguir un balance entre quienes sabemos que somos y lo que queremos proyectar al resto. Como así, como así. Yo, cuando tú inmigras, lo primero que te dicen es, va a ser muy difícil y vas a tener que trabajar de lo que sea. De lo que sea. No te van a tratar bien. Aquí hay una gente que no se porta muy bien con los venezolanos. Los venezolanos o... De hecho, justo antes de que me llegara este mensaje de Panacur, yo le había escrito a Rebeca, Rebeca, ¿me puedes llevar trabajo de mesonera de fines de semana? Porque estaba preparada, aparte, ya yo me sonerecido en mi vida, o sea, mi papá tenía restaurancia, yo había atrevido mesas, cajas, lo que sea, o sea... Para mí, trabajar, trabajar, eso es trabajar, hacer lo que te toca, hacerlo con lo mejor intención posible, y es como la dignificación de tu vida. O sea, ¿de dónde conseguiste el dinero? Trabajando. En estos días leí de Verón Luis de Alviso que este escribió, trabajar es el verbo más digno que no conozco. Me encantó esa frase. Claro. El punto con lo que iba a decir es que yo tuve mucha suerte, mucha suerte, porque conseguí, creo que fue por eso que tuve suerte, porque conseguí el balance. Y hay algo... Sí, exacto. Y hay algo muy importante, que es que hasta en los peores momentos, yo creo en mí. Yo sé que puedo, sé que puedo. ¿Por qué? Claro. Porque lo voy a hacer con buena actitud. ¿Ok? Si a mí me toca ser mesonera, voy a ser la mejor puta mesonera de todo Santiago de Chile. Me voy a llevar los reales a mi casa a punta de, ¿cómo se llama? De propina. O sea, lo sé. Lo sé. Yo creo en mí. ¿Ok? Entonces este creer en mí también tiene que ver mucho con que crea en mi talento. ¿Ok? Y, pero, cuando conozco a la gente, y que es la parte importante, lo que quieres proyectarle al resto, no estoy aquí que, bueno, mira, es que yo soy la verguetriana, no vas a conseguir nada y mejor. O sea, a mí me parió... Sí, no eres echona. Me parió Dios. O sea, él estaba preñado de mí. Me explico. Y él fue... O sea, y eso, de eso sí he visto mucho aquí. Es así como que, mi hermano, yo soy gerente de ventas y no sé qué, de Nestlé, qué tal, a nivel nacional, y bla, 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 bla. Y es como que sí. Por supuesto que sí. Mira todo lo que has estudiado, mira todo el trabajo que hiciste, mira todos los años que le dedicaste a esta empresa. Machetísimo. Pero diciéndolo así, creas una barrera. Claro. Es como, yo no quiero hablar con este modo. Es como, yaja, yaja, y tú crees que porque tú hiciste todo eso, tú vas a llegar aquí y vas a mandar. Aquí también hay gente muy talentosa. Entonces es como, que no es como que me vas a dar el trabajo que tal, porque yo soy el que es. Te tienes que ganar una puerta, ¿ok? Y si tienes que empezar limpiando el piso en Nestlé, se empieza limpiando el piso en Nestlé. Hola, ¿cómo está? Hola, buenos días, hola, buenas tardes, qué bueno, qué tal, cómo se siente hoy. Y eso, lo que le hace sentir a la gente, lo bien que se siente la gente cuando está contigo, es lo que va a hacer que tú seas recordable. Ok, y que cuando a ti te pase algo, ellos quieran que no, 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 a ella no le puede pasar eso. Porque esta es la señora que me recibe todos los días, me dice buenos días, buenas tardes, y cuando me ve decaído, ella es la que, hey, pero ya va, o sea, yo tengo un ibuprofeno aquí. Ser persona, ser persona, ser persona es lo que le va a abrir la puerta a tus capacidades como profesionales. Sería la mesera que le hace los dibujos a la pintura, tot. Sí, exacto. Este, a ver, eso que tú dices de que tú crees en ti, es algo que siempre he llevado contigo, o sea, una pregunta que te tengo. Desde pequeña ya tú sabías que te gustaba el arte, el dibujo, y siempre has sentido eso por eso, o fue algo que fue creciendo. Yo, yo nací así, o sea, tú le preguntas a mi mamá, y ella te va a contar como yo desde chiquita estaba dibujando, y dibujaba a mis amiguitas, y les dibujaba ropa nueva, y en el colegio una vez hice una serie de vestidos de novia, y dibujé, ya va. Cuando yo se graduaron 72 mujeres, y yo hice 72 vestidos de novia, de acuerdo a la personalidad, de esta y esta y esta, o sea, es como, a mí me raspaba. ¿Los dibujaste o los hiciste? No, 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 los dibujé, tampoco las quería traer, un poquito, un cariñito aquí. Ok, ok, ok. Y saliste del colegio ya sabiendo qué era lo que ibas a hacer, entonces. Totalmente, totalmente. Salí del colegio, voy a estudiar diseño gráfico, esto es lo que voy a hacer. ¿Y qué voy a hacer con el diseño gráfico? No, en mi cabeza no me veía trabajando como diseñadora gráfica, sino diseñando. Diseñando cosas que luego la gente pudiera usar. Eso es lo que en mi cabeza siempre estuvo. Yo quería ser o diseñadora de modas, diseñar planelas, o muebles, o cojines. Terminé haciendo, mira, o sea. De todo, sí, es que esa es una de las cosas que yo admiro de ti. Sí, porque tú diseñas eventos, diseñas ropa, como acabas de decir, productos, editorial. O sea, es una cuestión de que hasta websites creo que has llegado por lo menos a diseñar. No me gustan, no me gustan, pero sí. De diseñar eventos, eso es una faceta que descubrí totalmente aquí a raíz de esto. Pero ya en Maracaibo lo hacías, porque tú, por lo menos mi boda, yo le recuerdo que tú la decoraste. Sí, 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 exacto, exacto. Y yo estaba feliz. Me estaba yendo como por el diseño del... El diseño... Ah, de los flyers. De los flyers. Promocional, promocional. Me encanta. Mira, me encanta... A mí me encantan las cosas bonitas. Entonces, así, a mí me encantan los sentimientos. Y me encanta esto y me encanta lo otro. Entonces, todo, todo lo que voy a empezar a hacer, lo empiezo haciendo desde ahí. Y el sentimiento, por ejemplo, tu boda. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Ok, piensa en ellos. Y todo el asunto. Y ellos son así, son así, vamos a hacer esta cosita. Sí, claro, era como una historia que podía seguir por el espacio, pues, con los personajes y las cosas. O sea, es una cuestión de que te la pensaste para eso, para nosotros. Tal cual, tal cual. Entonces, para mí era... Para mí todo lo que hago simplemente es eso. O sea, si voy a decir que sí, voy a hacer algo, hazlo lindo, Mari. Hazlo, hazlo bellísimo. Porque finalmente, para mí es hacer algo. Pero para mí fue uno de los momentos más importantes de tu vida. Ok. Entonces, hay una brecha que yo puedo hacer algo y hacerlo como a mí me dé la gana. Pero es algo que tú tienes que recordar siempre. Entonces, bueno. Una pregunta. Yo he vestido de grave, papá. Y era de fruto. Eli. ¿Y tu papá cómo reaccionaron ambos? ¿Cómo reaccionaron a esa decisión de voy a estudiar diseño? Ellos siempre te apoyaron. Siempre, sí, vamos a darle. Ninguna reacción en absoluto. Fue así como, lo que usted diga para adelante, para allá, dale. Ellos también siempre han confiado plenamente en mí. O sea, es... Mi mamá a ciegas. Mi papá a ciegas, pero él me dice. ¿Qué estás haciendo? Pero, bueno, no, 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 no. Y si me atargas, no, 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 ya va. Termina. Yo solamente me estoy preguntando, desde aquí, desde donde yo te estoy viendo, que hay algo extraño. Mi papá tiene que hacer esa crítica. Pero, a ojos cerrados. Ahorita estabas hablando de que llegaste a un punto allí en Chile. Una nueva faceta que estás conociendo, que es la de promocionar eventos. O sea, la parte de promoción de eventos en cuanto a la gráfica. Players. Diseñar. Bueno, lo que pasa es que aquí, todo lo que he hecho es nuevo. Todo lo que he hecho es nuevo. O sea, primero, he decorado locales comerciales. Eso no lo hacía antes. Que no fuera para Geekspare. Luego empecé a llevar redes para otras personas que no era yo. ¿Ok? Y las redes eran de comida. Eso me encantaba. Y me encanta. Porque, o sea, me encanta hablar de la comida como si fuera pornografía. Es una cosa que no puedo. Y a raíz de que hago bien mi trabajo. Y que diseño tal vez para cada persona muy distinto. Y que en las dos facetas. O sea, si soy Pan of Food. O si soy Station Burger. O si soy Don Juan. Siempre está bien curado. Y lindo. A raíz de eso, pues, sigue llegando gente. Una de las personas. Una de las marcas que llegó a mí. Vamos a decir recientemente. Fue dos o dos producciones. Y es una productora de eventos. Que produce gente que, o sea, en mi vida. Yo me iba a imaginar. Yo puedo hacer rayitas. Mis rayitas. Encima de Luis Chatén. O encima es Sumito Esteves. O Valentina Quintero. Eso es. O Valentina Quintero. O Valentina Quintero con Sumito Esteves. Es como que. Entonces, bueno, primero el honor de trabajar haciendo cosas encima de la cara de gente que siempre ha admirado mucho. El honor de que ellos confían muchísimo en mí. Este, el honor de trabajar con gente que ama lo que hace. Eso, eso de verdad hace una diferencia impresionante en los resultados de cualquier cosa. Y en cuanto a ti, por ejemplo, algo que me pasó a mí fue, y que he escuchado que le ha pasado mucho. Fue un poco la, como un dilema entre la identidad. O sea, un dilema de ahora que, ¿cómo manejo mis redes? ¿Cómo manejo esto? ¿Cómo manejo lo que era mi marca en Venezuela? Y ahora que estoy fuera, ¿cómo lo manejo? Es un dilema que yo duré dos años en eso. O sea, y todavía estoy en eso. Súper me pasa. Súper me pasa. Yo, yo no te, no te sé responder, no te sé. Sí te puedo dar una respuesta, como si yo fuera una persona de afuera, que te va a decir algo sobre, sobre ti, sobre tu cuenta. Pero, ¿algo sobre la mía? No, no lo sé. Yo creo que a mí me ha costado muchísimo, muchísimo hacer el cambio de María Elisa. O sea, en Venezuela, o sea, Geeks Studio, estando María Elisa en Venezuela, a Geeks Studio, estando María Elisa afuera. ¿Por qué? Porque mi discurso, desde la cuenta, tal vez nunca decía que no te fueras. De hecho, nunca le dije a nadie y no me parece mal que la gente se vaya. Pero tampoco era un discurso de me quiero ir, ¿ok? O no era un discurso, jamás fue un discurso de creo que aquí no puedo seguir creciendo. Aquí estoy. Es que me estaba quedando sin batería. Bueno, lo que te estaba contando era que me da miedo el reproche que me pueda llegar a ser la gente. Y de hecho, hay una frase, o me cuesta mucho asimilar o aceptar, decirle a la gente, no, es que ya no estoy en Venezuela. Y eso me cuesta mucho verbalizarlo. Y cada vez que subo algo, o sea, que conste que yo he dicho en numerosas ocasiones que ya no estoy aquí y he ido de vez en cuando explicando un poco mi proceso. Pero muchos no se han enterado. Entonces me siguen preguntando, pero mira, estás en Maracaibo. No, no estoy en Maracaibo. Yo creo que hasta cierto punto le huyo es precisamente a eso. A decir, no, no estoy en Maracaibo. Claro. Pero igual, algo que conmovió mucho a tu cuenta, como lo viví yo, fue todos estos momentos duros que tuvo Venezuela este año y finales del año pasado, en los que tú apoyaste mucho en todo, en información, en pasar y conectar mucha gente. Y eso, aunque estés fuera, se nota que sigue tu identidad, tu personalidad de querer aportar al país, aún estando afuera. Volvemos a lo mismo. Es un asunto de que mi cuerpo está acostumbrado a ser yo. O sea, nunca, nada de lo que he dicho a través de Geeks Studio o ninguna postura en la que me han visto con respecto a Venezuela ha sido inventada. Todo siempre ha salido de mi corazón. Entonces, soy yo. Soy yo. Una pregunta que te tienen por acá es si te gusta hacer retratos. ¿Qué es lo que más te gusta dibujar? ¿Qué es lo que más me gusta dibujar? Ahorita te estás dibujando a ti, ¿verdad? El autorretrato. ¿Era mí? ¿Te estás intentando? Sí, era a ti. Es un autorretrato. Ok. Te termino luego, entonces. Bueno, ya que me estás dibujando a mí. Ya. Ok. Este... A ver... ¿Qué fue la pregunta? La pregunta específica es si te gusta dibujar retratos. Y mi pregunta es, además de eso, ¿qué es lo que más te gusta dibujar? Lo que más... Imagínate. Lo que más me gusta dibujar en la vida es Maracaibo. Punto. Se acabó. Este... Y de si me gusta dibujar retratos, lo puedo llegar a disfrutar. Sí, pero no es como... Cuando yo voy a dibujar, que yo trazo la primera... Así, tipo, no sé qué voy a hacer. Y trazo una línea. No es un retrato. O sea, es... Es una empanada. Pueden ser empanadas, pueden ser cepillados. Me encanta dibujar cepillados. Yo creo que de las cosas que más he dibujado... Este... Tendrían que ser... Cepillados. El teatro varal. Eh... La basílica. Las cosas que más es repetido, pues. Yo creo que el cepillado y el teatro varal es así como yo estoy... ¿Sabes cuando la gente se pone a hablar por teléfono y hace rayitas? Bueno, mis rayitas son... Ajá. Ok. El teatro varal. No sé. Es una fijación. Ya te lo sabes en memoria, ya. Sí. Sí, también. Ok. Y en cuanto a tu deseo de volver con Geek Studio, y tu... O sea, ¿qué tanto has podido mantener el trabajo en Geek Studio? O sea, en tu marca personal. Eh... Nulo. Nulo. Eh... El año pasado... Mentira. Este año, antes de que ocurrieran las cosas que ocurrieron, con el apagón y esas cosas, sí, sí lo intenté muy duro. Incluso en... Para las fechas de la chinita, aquí hacen la feria tal cual. Y yo, Leche Pichón, fui a la feria. Fue maravilloso. Me encantó ir a la feria. Eh... Y... Te puedo decir que vendí muchísimo. O sea, me fue súper bien. En la feria. Pero... Yo tengo un problema. Este problema... Cuéntanos, cuéntanos. Estamos aquí. Yo tengo un problema serio con que, para mí, como todo lo que digo es verdad, para mí es muy difícil que mi país, mi musa, mi todo, mis sueños, mis ilusiones, la esté pasando mal y yo le esté vendiendo suéter. Eso es algo que me pasa a mí. Entiendo que no todo el mundo se puede poner en esas porque finalmente la gente vive de vender hamburguesas, la gente vive de vender empanadas, café, tortas, lo que sea. Y no puedes parar lo que estás haciendo para vivir, para llevar la comida a tu casa, por el sentimentalismo. Pero, como yo... Sí. Pero, como yo... Ahorita... Vivo de otras cosas. No lo ves como una necesidad tratar de trabajar en ese problema que hice que tienes. Sí, entonces también pasa que, por ejemplo, ahorita estoy aquí y cuando estaba en Venezuela, te puedo decir que la mayoría de las cosas que yo vendía era para gente que estaba fuera de Venezuela también. Cuando estaba dentro de Venezuela vendía para gente que estaba fuera. Sin embargo, a mí me sigue resultando que la mayor cantidad de personas que me siguen están en Venezuela. Entonces, las cosas que yo produzco aquí son una locura enviarlas. Claro, y los costos de envío, que eso me pasa mucho a mí también aquí porque... Y aquí me pasa con muchas partes del mundo porque los envíos internacionales desde Colombia son costosísimos y hay muchos impuestos. Entonces, ya es una cosa que aún no sé cómo... A menos que venga alguien y me diga, no, voy a viajar para allá, lo voy a buscar... Esa es la forma en como más o menos lo he logrado. Exacto. No es tan fácil como en Venezuela, que en Venezuela es como tú dices, teníamos a las personas que estaban allí apoyándonos, más la gente que se había ido y también quería llevarse cosas de Venezuela. Exactamente. Exactamente. Entonces, yo creo que allí, por ejemplo aquí, yo acabo de decir que ahora a través de mis amigos de mailboxes, que son lo máximo, es muy, muy costoso. Entonces, caemos en el peor de que lo que van a comprar cuesta menos que enviarlo. Sí, eso es lo que me pasa a mí. Cuesta más enviarlo que lo que están comprando. Entonces, mucha gente, pues, con toda la razón, amada. Es así como, no, lo que se haga. Sí, me pasa. Hoy me pasó eso. Dame un segundito. O sea, se me está parando. Alú. Se me está parando porque mi hermanito me está llamando. Ya ando a llamarlo. Ah, ok. Dile que ahorita estoy en la entrevista, que no lo puedo atender. Ok. Bueno, aquí más o menos te tengo, te tengo más o menos. Yo no me tengo más o menos porque empecé por donde no es. Aquí voy. Bueno, nos quedan pocos minutos para terminar la entrevista. Realmente estoy muy agradecida. Y también me gusta mucho el hecho de que, sí, teníamos mucho tiempo sin hablar. O sea, yo me fui de Maracaibo hace cuatro años aproximadamente. Y creo que desde entonces no habíamos interactuado tanto. O sea, por mensajitos. Nosotros no tenemos el WhatsApp, pero, o sea, así como que contarnos cosas. Cada quien está en su mundo. Y lo que hacemos es que nos echamos bromas, pero no sabemos qué es lo que está pasando en la vida de cada quien. Entonces, y algo que hacen las redes sociales es que te aíslan. O sea, te hacen pensar que la vida de esa persona es perfecta o que la está pasando muy bien. Pero realmente uno no sabe. Uno no sabe qué está detrás de todo eso. Yo soy experta en hacerle pensar eso a la gente. ¿Pero por qué? Porque es que yo siempre me estoy divirtiendo. Entonces la gente dice, nada, o sea, lo está pasando buenísimo. Esta mujer se está divirtiendo. Y sí, sí me puedo estar divirtiendo. Pero detrás de lo que sea que está pasando, pueden estar pasando un montón de cosas que simplemente yo he decidido que no me afecten. Es como que, ok, vamos una cosa a la vez. Sí están pasando cosas malas, pero... Se pueden superar. Claro. Y eso es algo de admirar realmente porque... En mi caso, a mí me costó mucho manejar eso. También el hecho de que tú... Yo he visto que estás muy acompañada porque desde el principio te fuiste con Chando, con los niños. No sé si ya en Chile había familia. Ya en Chile sí tenía familia. Sí, cuando yo llegué aquí... De hecho, yo me vine a Chile porque mi hermanito, que no es hermanito nada, es un hombre grande, pero o sea... Es mi hermanito, pues. Mi hermanito estaba aquí y yo me vine pues porque... Porque tenía donde llegar. Que tenía donde llegar. Básicamente. Sí. Sí, exacto. En el caso de nosotros, llegamos de cero. Aquí no teníamos a nadie, no conocíamos a nadie, éramos Luis y yo, y yo y Luis, ya. Entonces, me costó mucho, me costó mucho porque yo era muy apegada a los amigos de diseño, de creación, de vamos a ir a visitar a María Elisa, vamos a ir pa' Quepao, vamos a hacer algo en el museo, vamos a hacer un evento y llegar aquí y desconectarme. Completamente de eso fue no saber quién soy, o sea, ¿ahora qué soy? ¿Ahora en qué me tengo que convertir? Porque ya no puedo hacer todas esas cosas que solía hacer. Entonces, eso sí fue como como eso que te preguntaba, el dilema de cómo retomar tu personalidad que ya no vuelve a ser la misma, o sea, ya ahora eres una combinación de todo lo demás. Exacto, eres como un reloader, eres un reloader, sí, pero yo pienso que, sin embargo, muchas cosas de quién eres permanecen. Lo que pasa es que que no sigues, porque finalmente, bueno, no sé, va a sonar psicólogo. Te caíste. Aló, no te escucha. Ajá, ya, psicóloga. Este, uno es lo que hace, pero también es mucho de cómo lo hace y yo creo que eso, eso sí es una parte que no se debe perder. Tu intención, tu por qué, tus razones. Sí, exacto. Entonces, yo creo que... Y Marielisa, ¿cuál es tu por qué y tus razones? ¿Mi por qué? Bueno, mi por qué y mis razones tienen nombre y apellido. Lucas Alexander, Matías Samuel, y Catalina Isabel de Nata Sofía, ¿tienen cuatro nombres? Sí, lo sé, pero no son reales, o sea, simplemente desde que... No me dejaron, no me dejaron que fueran reales, porque qué tal, porque eso era muy largo. Pero, mis razones son ellos, el amor de mi vida aparte... Lo que ustedes conocen, o sea, ustedes entran a Geeks y ya saben por dónde voy yo. Es como... Es muy sin poses, Venezuela ya sigue siendo mi razón, aunque aunque la bloquee de mi mente de vez en cuando porque no puedo. O sea, el sentimiento de... Coño, o sea, yo te quiero, yo te quiero y yo te amo. Es como si le estuviera pasando algo a la persona que más amas en la vida y tú no la puedes hablar. Llega un momento en el que... Ay, baby, ¿qué voy a hacer contigo? No sé. No sé. exacto, uno tiene que alejarse un poco para no terminar también, no sé, un día muy afectado de que no pueda seguir adelante y que no está bien tampoco. Porque, ah, la familia que está allá... Bueno, mira, quedan unos segundos, ya Instagram me está diciendo que nos vamos. Y son 20 segundos. Esta entrevista estuvo genial, no te pude hacer todas las preguntas que quise, pero, bueno, puede haber una próxima vez. Muchas gracias, María Elisa. Gracias a ustedes. Gracias. Me encanta que estés viendo. No, y gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.